Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 372 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Estamos empezando ya el mes de marzo con una entrevista. Después de mucho tiempo vuelven las entrevistas a Quiero ser rico. La entrevista de hoy es con una persona que sabe mucho de inversión inmobiliaria. Tenemos a alguien, bueno, eso, que sabe muchísimo del tema. Esta es el CEO de Zipislen, una plataforma de inversión colectiva. Su nombre es Ínigo Torrova. Buenos días, Ínigo, ¿qué tal? Hola, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Bueno, que he dicho que estamos ya en el mes de marzo, pero bueno, realmente aún falta una semana. Cosas del podcast. ¿Qué tal estos dos primeros meses en Zipislen? Bueno, luego comentaremos un poquito más sobre vosotros y tal, pero ¿cómo está empezando el año? Pues mira, la verdad es que los inicios de año siempre suelen ser duros de alguna manera, sobre todo psicológicamente, porque tú empiezas el año y pones el contador a cero, con lo cual, y encima te marcas un objetivo mucho más ambicioso que el año anterior para seguir creciendo. Con lo cual, pues siempre son duros, pero la verdad es que nosotros hemos tenido la suerte de empezar estos dos meses muy bien, por encima de presupuesto, y bueno, pues eso te da la tranquilidad para no tener que ir remando desde el inicio y de alguna manera trabajas más tranquilo y afrontas, pues oye, los meses que están por venir de otra manera. Bueno, ¿te gustaría presentarte un poco a la audiencia para que te conozca un poquito mejor? Por supuesto. Soy Íñigo Torrova, llevo 13 años involucrado en el sector inmobiliario en sus diferentes vertientes, he estado muchos años en consultoría inmobiliaria, prestando servicios a grandes fondos de inversión y ahora en esta última etapa, en el mundo de las plataformas de financiación participativa, de alguna manera estoy viendo las cosas desde el lado inversor y bueno, pues en CIVISLEN cogí el liderazgo hace dos años, tenemos un plan muy ambicioso de crecimiento para posicionarnos como los líderes del mercado en lo que es la estructura de financiación a promotores y en esas estamos. Me gustaría en esta entrevista hablar un poco de tres temas en líneas generales, un poco de la inversión en inmuebles de forma un poco general, luego un poco más de las inversiones colectivas, un poco más en detalle y terminar un poco hablando de CIVISLEN. Bueno, entonces, no sé si estás listo ya para entrar ya en profundidad. Sí, por supuesto. Bien, pues la inversión en inmuebles, la inversión en bienes raíces, ¿no? Como le llaman en otros sitios. ¿Qué aporta este tipo de inversión frente a otro tipo de inversiones diferentes? Bueno, yo creo que la principal característica de invertir en inmobiliario o en bienes raíces, básicamente es que la inversión primero es tangible. Es decir, tú puedes tocar lo que estás comprando, puedes verlo, puedes de alguna manera disfrutarlo con la mirada. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo en un país como España, que es un país en el que el sector inmobiliario es un sector con gran relevancia dentro de la economía del país y sobre todo por la cultura de que de alguna manera es un producto que casi todo el mundo entiende, por lo que te decía Jesús, porque al final es un producto que todo el mundo ve y que todo el mundo puede tocar. Entonces, la principal característica para mí de una inversión en bienes raíces es esa, es un producto que generalmente se revaloriza, es un producto que puedes tocar, que es tangible y que es un producto que de alguna manera no necesitas tener unos conocimientos financieros o unos conocimientos del mundo de la inversión demasiado desarrollados para poder invertir en ello. ¿Y cómo está el mercado inmobiliario actualmente en España? Pues mira, el mercado inmobiliario, dependiendo un poco de los sectores y de los subsectores, yo si quieres te hablo un poco de lo que más conozco en esta última etapa, que es el residencial, concretamente el residencial tradicional. Básicamente España es un país que ahora mismo en las grandes capitales de provincia hay una demanda mucho más alta que la oferta disponible. Es un país en el que desgraciadamente el cambio cultural, yo creo que básicamente por un poco las posibilidades económicas de la sociedad actual o de los jóvenes actuales antes que era un país de propietarios cada vez se está yendo más a un país de inquilinos en el que existe una gran presión sobre la oferta que hay en alquiler porque hay mucha más demanda que la propia oferta y por lo tanto esto que hace, pues primero que suban los precios en todos los sentidos, tanto los precios de venta como los precios de alquiler y que se necesite vivienda. Por lo tanto, es un equilibrio muy difícil de llevar porque por un lado hay promotores y hay players en el mercado queriendo desarrollar estas viviendas y queriendo, pues de alguna manera incrementar el parque de viviendas de las grandes capitales pero por otro lado los precios están tan disparados en todos los sentidos, en toda la cadena de producción, o sea, compra de suelo, precios de los materiales, precios de venta, etcétera, que completar un proyecto de promoción residencial no está siendo fácil en nuestro país pero bueno, oye, de alguna manera también aquí es un poco lo de siempre, las administraciones tienen que tomar medidas, tienen que ayudar, tienen que facilitar las cosas pero en general yo te diría que el sector inmobiliario español está bien, está bien, está trayendo mucho capital extranjero, está habiendo transacciones y yo creo que de aquí a los próximos 4 o 5 años, de alguna manera a lo mejor no creciendo a los niveles que estábamos creciendo los últimos años pero sí que seguiremos creciendo a lo mejor a un ritmo un poco más lento. Dices que todo está muy caro, ¿no estaremos en una burbuja como hace no sé cuántos años, 20 años? Pues mira, mi opinión no, por lo que te he dicho antes, o sea, al final el endeudamiento de las grandes promotoras está muy controlado de las grandes y de las pequeñas te diría, los bancos cada vez están siendo más exigentes a la hora de prestar este capital al sector, tienen unos ratios muy bien marcados y no se sobreendeudan de alguna manera sin sentido en el sector y luego sigue habiendo lo que te decía, mucha demanda, por lo tanto es verdad que han subido los precios pero es que si tú te comparas con las grandes capitales o los grandes países de Europa todavía estamos a la cola en este sentido, por lo tanto yo no creo que haya una burbuja y tengo la sensación que al revés, o sea, que todavía le queda mucho recorrido para arriba Entonces, a nuestra audiencia que se preocupa un poco por sus ahorros y también por invertir recomiendas que invertir en inmuebles en España aún es un buen momento y que se animen a invertir Yo creo que invertir en inmuebles en España es un valor refugio, hay que ver muy bien cuál es tu, esto es como todo o sea, cuál es tu aversión al riesgo, qué zonas o qué ciudades son más convenientes o sea, lógicamente no tienen el mismo recorrido en Madrid, Sevilla, Bilbao o que las pequeñas capitales de provincia pero en mi opinión sigue siendo un buen producto de alguna manera sí que lo considero un valor refugio Eso, lo que has dicho un poco, ¿no? Depende un poco de tu perfil, de lo que estés buscando pero al final, pues, yo comparto esa opinión siempre es un buen momento para invertir en inmuebles bueno, tal vez no siempre, siempre, pero haciendo bien los números haciendo bien los deberes, emocionándonos, pues, sí que es un buen momento para invertir Bueno, y vamos a hablar un poco de la inversión colectiva o crowdfunding, ¿no? ¿Es necesario juntar a decenas o cientos de personas para realizar una inversión? Bueno, tú estás un poco en este mundo, ¿no? Pero cuéntanos un poco en qué consiste todo esto de la inversión colectiva y cómo funciona un poco Siguiendo con tu pregunta, no es que sea necesario es que yo creo que es la única manera de poder realmente con pequeños ahorros o con pequeñas cantidades de capital invertir en el sector inmobiliario o sea, es decir ¿qué es el crowdfunding o la financiación participativa? Pues, básicamente aunar a un grupo de gente aportando pequeñas cantidades de capital para hacer una gran bolsa y que esa gran bolsa pueda ir destinada a un producto inmobiliario en el que generalmente sin este modelo de negocio no se podría invertir primero por accesibilidad al propio mercado y segundo por los tickets es decir, por el capital mínimo que necesitas para poder ya sea comprarte una casa invertir en un edificio de oficinas o desarrollar una nave industrial o sea, al final con este modelo de negocio lo que estamos ofreciendo es una solución muy atractiva a pequeños ahorradores o al inversor retail de poder beneficiarse de las rentabilidades que ofrece el sector inmobiliario sin grandes aportaciones o sin necesitar un gran volumen de capital Hemos visto que en la crisis de 2008 uno de los problemas era que los bancos habían prestado demasiado dinero a muchísima gente entre ellos promoción inmobiliaria desde entonces los bancos cambian un poco sus criterios y ahora es muchísimo más complicado bueno, por lo menos eso es un poco lo que escucho a gente que se dedica al sector inmobiliario a que está en construcción que ahora que te den un préstamo en un banco que es muy muy complicado y bueno, ahí están un poco también las plataformas de inversión que ayudan un poco también a promotores a financiarse ¿crees que puede ser para vosotros como plataforma de inversión una amenaza que los bancos poco a poco empiecen a abrir un poco el grifo a promotores y meterse otra vez en el mundo del ladrillo o no lo veis como una amenaza? Sí, o sea, por ayudar a entender un poco a los oyentes de dónde venimos España es un país que tradicionalmente se ha financiado en prácticamente un 100% con financiación tradicional el sector inmobiliario español o el sector promotor concretamente español hasta la crisis de 2008 era un sector que financiaban los bancos todos conocemos lo que pasó y no tenía esa cultura de una financiación alternativa a unos tipos de interés mucho más altos etcétera esto unido a que el sector residencial o el sector promotor español era un sector movido por 4, 5 o 10 grandes promotoras a nivel nacional ¿qué pasa? tras la crisis las grandes promotoras caen y se empieza a notar un aumento de promoción local con lo cual se empieza el sector a atomizar y ¿qué pasa con ese cambio de alguna manera de ser 10 grandes a 100 pequeñas? que los bancos empiezan también a tener unos parámetros de exigencia ante el préstamo el famoso préstamo promotor mucho más alto con lo cual el pequeño promotor independientemente de que tenga un proyecto perfectamente viable cuando acude al banco el banco le dice que no por lo que sea y empiezan a surgir este tipo de fondos o plataformas de financiación como Steve Islen para ayudar a esos pequeños y no tan pequeños ya promotores a poder desarrollar sus proyectos a cambio de palear algo a la rentabilidad del del propio proyecto pero que de otra manera o sea si no existiese esto el propio promotor no podría desarrollar su negocio entonces si el banco empieza a reactivar pues una amenaza no para nada es decir nosotros convivimos con los bancos en muchos proyectos y además el hecho de que el mercado esté tan atomizado ya hace que haya mucho negocio para todos para que te hagas una idea nosotros siempre nos comparamos con Reino Unido Reino Unido es un país que se financia más o menos en un 50 financiación tradicional versus financiación alternativa España sigue estando en un 90-10 financiación tradicional 90-10 la financiación alternativa con lo cual la financiación alternativa va a seguir creciendo en nuestro país ya muchos promotores directamente acuden a nosotros antes que al banco por agilidad o por lo que sea y porque también con lo que ha pasado en los últimos o en el último año y medio de la subida de tipos de interés nos hemos de alguna manera equiparado bastante en el coste de la deuda con respecto a un banco es decir ya no hay esa diferencia tan tan alta que había en financiarte con un banco versus un fondo de deuda alternativa o una plataforma de crowdfunding Bueno vamos a entrar un poquito más en detalle en CivisLean para concretar un poco más las preguntas y las respuestas para un poco que la audiencia entienda vuestro negocio y a la hora de invertir o si decide invertir con vosotros entender un poco vuestro negocio que le aportáis al promotor que tipo de inversionistas o mejor dicho que tipo de promotores estáis buscando cual es un poco que es lo importante para vosotros que bueno eso las dos partes que es lo que busca el promotor y que es lo que vosotros buscáis en el promotor Pues mira principalmente primero lo que le aportamos al promotor es el poder dar viabilidad a su negocio o a su proyecto ¿vale? esto es muy importante ¿qué necesitamos nosotros para cumplir con los estándares de calidad y de exigencia a la hora de poder prestar dinero a un promotor? pues primero entender muy bien qué track record tiene ese promotor qué experiencia tiene quién es qué ha hecho hasta ahora de dónde viene dónde opera o sea de alguna manera el poder tener unas referencias y que el promotor tenga unas referencias prácticamente impolutas de saber hacer las cosas y de haber hecho ya anteriormente el proyecto que nos está proponiendo el tipo de proyecto que nos está proponiendo segundo por supuesto que el propio negocio o que el propio plan de viabilidad sea un plan de viabilidad conservador que tenga unos márgenes aceptables y que de alguna manera si sufrimos algún imprevisto o pasase algo ese plan de negocio lo pueda de alguna manera asumir y luego tercero para nosotros es muy importante ya diferentes riesgos que van asociados a la propia promoción como puede ser el riesgo comercial como puede ser un riesgo administrativo de obtención de licencia etcétera con lo cual tú cuando analizas todo esto y lo pones en común dices oye este proyecto es rentable a nivel comercial va a funcionar el promotor sabe hacer las cosas etcétera ahí es cuando tomas la decisión de decir oye esto puede funcionar y de alguna manera le das viabilidad a ese proyecto y lo que te decía o sea para el promotor es una solución financiera que le permite dar viabilidad a su proyecto y luego por otra parte tenemos y no sé si me estoy adelantando Jesús tenemos la parte del capital que también de alguna manera lo que ofrecemos es una solución a nivel inversión para el inversor es decir de alguna manera yo muchas veces digo que somos solucionadores de ambas patas al promotor le damos viabilidad a su negocio y al inversor le damos una alternativa para invertir que tiene un balance de rentabilidad de riesgo para mí de lo más atractivo que existe en una inversión financiera entonces bueno eso hablamos un poco de los inversores ¿quién puede invertir? ¿qué condiciones debe cumplir alguien para poder invertir con vosotros? ¿cuál es el importe mínimo? y también los plazos de recuperación háblanos un poco de ya si alguien está interesado en invertir pues ¿cuáles son un poco esas condiciones y qué es lo que puede esperar? pues mira en CivisLen somos la plataforma de financiación participativa más con el ticket mínimo más bajo cualquier inversor o cualquier persona puede invertir desde 250 euros en los proyectos que vamos lanzando a la web un poco el objetivo de este modelo negocio es democratizar la inversión inmobiliaria y que realmente cualquiera pueda invertir por eso nosotros tenemos el ticket tan tan bajo ¿vale? la manera de invertir es muy sencilla o sea es simplemente un registro en la página web cualquiera puede invertir es verdad que somos un sector regulado por CNMV y la CNMV nos diferencia entre dos tipologías de inversor el inversor acreditado y el inversor no acreditado esto para acreditarte o no acreditarte básicamente es rellenar un test de idoneidad en el que bueno si no estás acreditado tienes unos límites de inversión totales máximos y si estás acreditado puedes invertir sin ningún tipo de límite nosotros todos los proyectos que lanzamos a la plataforma tienen una rentabilidad entre un 10 y un 13% más o menos anual son proyectos con en un 90% de los casos garantía hipotecaria es decir hay una garantía real sobre tu propia inversión con lo cual es muy 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 difícil perder tu dinero y es muy muy difícil también no ganar dinero siempre vas a tener el propio activo como garante en caso de un potencial impago y respecto a los plazos medios nosotros solemos tenemos un plazo medio de unos 16 meses la mayoría de los proyectos están en el torno de 12 14 meses y luego tenemos proyectos de hasta 24 30 meses pero el plazo medio de los proyectos del año pasado por ejemplo ha estado en 16 meses con lo cual es una inversión muy atractiva a relativo corto plazo y con lo que te decía antes con un balance de rentabilidad riesgo muy atractivo porque siempre tienes esa garantía real contra tu dinero es decir entonces hasta que punto la inversión está garantizada si totalmente hay una garantía detrás que es el propio activo que estás financiando y además normalmente estamos en long to values muy conservadores intentamos no pasar de un 65% que quiere decir esto que tú le estás prestando hasta un 65% del valor real del activo por lo tanto en caso de impago y tener que ejecutar el activo tú tienes ahí un margen importante para jugar con ello y tendría que caer el mercado en un 35% para no poder para empezar a perder dinero de alguna manera con lo cual en el momento en el que estamos ahora en España creo que es bastante seguro este tipo de inversiones Pues sí Nico muchísimas gracias bueno para terminar no sé si quieres comentar algo más que creas interesante que le pueda interesar a nuestra audiencia de todo lo que hemos hablado no sé si se me ha podido olvidar alguna cosa y si no también darnos un poco de información para que la audiencia que quiera invertir quiera conocer más que se quiera informar un poco más sobre CivisLend pues os puede encontrar Sí Sí, nada fenomenal yo animo a todo el mundo a que entre en CivisLend en la web que es www.civislend acabadoende.com ahí la verdad es que uno de los objetivos que hemos tenido es intentar ser súper sencillos y concisos con la manera de invertir o sea es todo súper intuitivo y por supuesto tenemos un departamento de relación con el inversor en el que en caso de cualquier duda cualquier problema o simplemente necesitar más información pueden contactarnos directamente y les ayudarán sin problema y yo la verdad es que animo a todo el mundo a probar es una aprobar aunque sea con 250 euros es una inversión muy atractiva y de alguna manera si no estás seguro es la primera vez que lo haces estás aportando poco capital como son 250 euros para poder probar y ver qué tal funcionamos y si te convencemos para seguir haciéndolo Pues sí Nico muchísimas gracias bueno ya despedimos aquí a nuestra audiencia y bueno que que sepáis que la próxima semana pues volveré por aquí con otro podcast os deseo un maravilloso fin de semana y hasta el viernes que viene muchas gracias Jesús un saludo a todos que viene la próxima